Cargaste tú mi cruz, mi libertad Con tu vida compraste Y ahora tuyo soy, proclamaré Tu bondad para siempre Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Vergüenza huye hoy, rendido estoy Ante tu amor innegable Tu gracia eterna es, proclamaré Tu bondad para siempre Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar Se ha exaltado hoy en los cielos Ven y llena este lugar Eres digno de alabar, eres digno de alabar No hay otro nombre igual, se ha exaltado hoy en los cielos Ven y llena este lugar Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual Se ha exaltado hoy en los cielos Ven y llena este lugar Eres digno de alabar, eres digno de alabar No hay otro nombre igual Se ha exaltado hoy en los cielos Ven y llena este lugar Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual No hay otro nombre igual, Cristo No hay otro nombre igual, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar, Digno de alabar, Cristo Nombre sin igual, digno de alabar